Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar del guapísimo, hermoso, precioso y el único amor que no es Zhongli de mi amiga Naoki. Sí, de mi amiga Naoki, lo estás esperando muchísimo y deseo que, amiguita, desde aquí de este video que te salga con mucha razón para que cambies a ese viejo dragón feo y asqueroso que tienes de novio. Así que, chicos, el día de hoy nos toca hablar de Kamisato Ayato, el vigoroso estratega. Si bien ya tuvimos a su hermana al principio de la versión 2.0, ahora en la 2.6 nos traen Ayato, su hermano que ya venía sonando hace mucho tiempo y, pues bueno, nos presentaron algunas versiones atrás y, pues, todo el mundo ya está esperando que salga el personaje. Vamos a ver qué nos va a traer el personaje, vamos a ver qué historia tiene y todo lo demás. Así que, chicos, sean bienvenidos, pónganse cómodos y vamos a ver qué nos tiene que presentar Ayato. Bien, como siempre, chicos, sean bienvenidos. Espero les haya gustado la introducción y el día de hoy vamos a hablar sobre Kamisato Ayato. Kamisato Ayato es un personaje de una espada de una mano. Obviamente es el líder de la comisión Yashiro y es el hermano de Ayaka, con lo cual, pues bueno, también tiene bastante relevancia el hecho de que sea un espadachín y, obviamente, tenga su propio estilo personalizado. En el caso de Ayato, chicos, tenemos su información de manera, por así decirlo, general, la cual nos dice que obviamente es un personaje de visión hidro, es un personaje con la constelación Cypress Gustus, usa espada ligera, la filación es con visión Yashiro y cumple el año o cumpleaños el 26 de marzo, ¿vale? Es un personaje que inflige daño periódicamente, por lo cual se puede usar DPS y a la vez todavía esto que voy a decir en este momento queda por averiguar, pero estoy casi seguro que va a funcionar de la misma forma que funciona Ganju, si bien no va a sacar a lo mejor el mismo daño que Ganju pues puede llegar a funcionar y verse bastante bien como soporte porque también tiene la opción de eso debido a la ventaja que da sobre la velocidad de ataque con los personajes de tipo, perdón, con los personajes con todos los personajes que estén dentro de su ultimate, les va a aumentar la velocidad de ataque y ya sabemos qué significa eso, que van a atacar mucho más rápido y que Yoimiya se va a ver súper beneficiada por esto, así que datos interesantes Bien, materiales que va a usar Ayato, aquí los podemos ver en pantalla que son las perlitas que da, en este caso los monstruos de agua ya sean las oceanidas o ya sean, en este caso, el hipostasis de agua Obviamente los cerezos que usa Ayaka también los va a usar su hermano sería algo lógico, pues obviamente son hermanos, no siempre es así pero bueno, en este caso lo pusieron igual tenemos las mejores materiales, que en este caso son los dos los dos, cómo se llaman, los dos ay Dios, se me va el nombre de esta, ventiladorcito se me fue el nombre ahorita, abanicos y vamos a necesitar las manos de Shogun Raiden con lo cual hay que farmear bastante a Shogun Raiden Bien, vámonos ahora sí a los talentos y vamos a ver qué nos tiene preparado Ayakito Dicho lo anterior, tenemos lo que es su talento normal tenemos que es un personaje que va a hacer 5 golpes con lo cual está bastante bien, es un personaje de 5 estrellas va a tener el ataque cargado de toda la vida no va a tener algún efecto sobre el ataque cargado así que lo podemos despreciar desde ya el ataque cargado no les interesa en el caso de la primera habilidad se llama estilo camisato y se llama belleza reflejada este ataque, pues obviamente va a pegar varias veces de manera rápida va a ser una ilusión cuando se rompe esa ilusión que queda atrás de él que es la sombra esa que vemos ahí de color agua pues obviamente va a hacer daño a los personajes va a pegar tan rápido que se va a ver bastante bien va a hacer daño hidro cuando está embuido además esta habilidad obviamente le va a aumentar la resistencia e interrupción a lo tipo Shogun Raiden con lo cual no lo van a poder en teoría derrumbar a menos que le peguen muy 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 fuerte y no puedes utilizar ataques ni cargados y descendentes o sea que se va a la mierda ese ataque cualquier otro set que tenga que ver con ataques cargados y descendentes no le va a funcionar al personaje con lo cual el set de agua desde aquí lo descartamos y obviamente un saludito a mi amigo Cristóbal que obviamente nos hizo ver esto y bastante bien que nos ayudó y nos va a ayudar para que no farmeemos un equipo que no nos va a servir bien además cuando estemos en este estado si nosotros nos vamos del campo o precisamente lo volvemos a activar el estado todo el conteo de habilidades que se puede aumentar hasta cuatro veces como podemos ver aquí creo que cuatro y con las constelaciones se mejora esta habilidad pues obviamente esto se va a reiniciar porque sería muy bruto si el cabrón se siguiera aumentando el daño el daño que va a hacer por esto va a aumentar de acuerdo también a la vida máxima de Ayato eso sí, no se ilusionen porque ya en un directo hicimos las cuentas y hasta cierto punto no va a ser tan beneficioso que Ayato tenga mucha vida si bien en un artefacto te puede salir vida pues bueno, ahí vamos a aprovechar ese pequeño bonito de vida pero solamente si te sale como un extra en un artefacto fuera de eso no recomiendo que lo guiden a vida ¿vale? bien, como tal el ultimate que es la parte súper importante para el soporte Ayato es decir, si lo vamos a usar como soporte se llama estilo Kamisato Jardín Akue que es su segunda habilidad con la cual pues básicamente va a poner un campo donde van a estar pegando espaditas de agua algo similar a lo que hace como ya dije en este caso Ganju solamente que Ganju lo hace de crío él lo va a hacer de agua con lo cual está bastante bien va a estar mojando muy rápido a la gente con lo cual puede servir para beneficiar que Fuego esté haciendo la reacción en vez de agua ¿vale? con lo cual está bastante interesante bien dicho esto obviamente estas espaditas van a hacer agua va a aumentar el daño de los ataques normales con lo cual viene bastante bien para que los personajes que hagan daño de ataques normales como Yoimiya hagan mucho más daño bien no sé por qué yo saqué que aumentaba la velocidad pero creo que la velocidad la aumenta aquí creo que eso es la habilidad de él no aumenta que hace el daño con lo cual pues bueno aunque sea daño sigue siendo aumento lo cual viene bastante bien como historia Hayato pues nos comenta que es el líder de la comisión Yashiro nos comenta que su hermana le ha dicho mucho sobre nosotros pero como ha estado muy ocupado hijo de puta no quiere salir de tu oficina y aparte pues no nos habían traído Genshin no nos había traído y aquí nos explican por qué no nos había traído que básicamente es chicos que pues había estado ocupado qué carajo hizo cuando iban a violarse al pobre Toma no lo sabemos pero él según estaba trabajando así que no podía estar fuera de sus labores nos explica que pues básicamente él no tiene como tal alguna algún hobby sino básicamente se dedica a trabajar y obviamente el viajero le dice pues trabajar también parece ser un hobby con lo cual está bastante bien también tenemos lo que es la voz del personaje donde obviamente nos explica aquí él que obviamente que en múltiples ocasiones a Yaka ya le ha dicho que pues obviamente ha estado con nosotros y que nos conozca que vale la pena y obviamente también ahí nos habla de su metodología nos habla de quién es nos habla de algunas cosas que decir esto me pareció interesante que es cierto no nunca lo había visto así pero bueno Ayato nos explica que aún la flor que se esté más marchita en el punto de su vida máxima aún así puede dar el brillo máximo si bien aunque sea un brillo corto puede brillar bastante con lo cual está bastante bien esa parte de Ayato en cuanto a los secretos de Ayato pues obviamente aquí nos menciona que sus aficiones pues no tiene ninguna salvo trabajar como pelotudo y también nos muestra y nos comenta y esto hay que verlo porque hasta ahorita no existe esa comida al parecer hay una nueva bebida que obviamente nos presentó en la 2.6 la presentación de la 2.6 Ayato nos presentó que pues obviamente van a vender un juguito nuevo que va a venir con lechita que lo hacen los Hanamika Hanamisaka que esos básicamente son los amigos de Ito o Ito en general con lo cual se viene probablemente una nueva comida y es un dato interesante vale le gustan los perros así que ya sabemos por qué le gusta Toma por lo cual es su chacho y le gusta que obviamente sean obedientes así que bueno esos son los secretos de Toma iba a decir de Ayato y pues bueno sin más vamos a reaccionar a lo que es el trailer y a ver que nos tiene preparado pues Ayatito sobre bien vamos a ver que nos tiene preparado Ayatito vamos a ponerle aquí volumencito vamos a echarnos este pequeño trailer el Kami Sato es solo una de las familias en Inazuma vale ahí muestra que está trabajando él solo quiere estabilidad para su familia hay que pasar ah vale quiere ser una persona normal ya está harto de estar trabajando vale o sea se encarga de los problemas siempre está trabajando o sea él trabaja duro para que todos puedan estar tranquilos vale hay cosas inconvenientes hay cosas inconvenientes y hay que resolverlas vale ¿no? ¿no? hello my lord ¿no? ¿no? ¿qué sorpresa to run into you here Ayato ¿no? 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 Ah, le están preparando algo para su cumpleaños. Por el sake of these, people will draw their blade. Está bastante bien. Sencillo, pero bastante bien. Posterior a esto, tenemos la voz de Ayato. Vamos a escucharla un poquito. La cual, pues bueno, en japonés siempre me gusta poner primero porque es la voz que menos voy a usar. Así que no me interesa escucharla, pero hay gente que les gustaría escuchar la voz de este papucho. ¿Vale? Ni tan mal. Y ahora en inglés. ¡Ay, su madre! La voz del machote, vos. Está casi al nivel de Shongi. Pero es que Shongi es Shongi. Está un poco agaisado la voz, pero está bastante bien. Al final está bastante bien su voz. ¿Vale, chicos? Tenemos su voz y pasemos al siguiente apartado. Bien, chicos, como último punto voy a mostrarles. Esto ya se lo he mostrado anteriormente en otro video, pero se los voy a mostrar el día de hoy también porque es importante. Y obviamente cuando tengamos al personaje lo vamos a probar, pero ya les digo desde este momento que este va a ser la build preferente de Ayato. Así que no hay que buscarle más vueltas, pero pues bueno, pueden salir una que otra combinación bastante interesante. Bien, las armas que va a usar realmente Ayato que le van a sacar el mayor provecho. Pues obviamente el Jade Primordial. Antes del Jade Primordial probablemente su espada que aquí no aparece. Me imagino que es porque no, como tal, no... Con lo cual, pues bueno, pues parece ser que el Jade Primordial, sin mencionar que no aparece su arma, pues bueno, parece ser que es la mejor opción que aparece ahorita. Me imagino que su arma también no la he leído, así que no puedo decirle por esa parte, pero supongo que me lo pueden dejar abajito en los comentarios si su arma será mejor para él. Pero de acuerdo a la guía que me gusta seguir en la página de GameWid, que siempre le recomiendo, muy buena página para buscar información sobre Genshin Impact, pues bueno, nos pone en este caso el Jade Primordial y nos pone también la espada de Inazuma de 5 estrellas, la espada de Ayaka, la cual le viene bastante bien, precisamente porque va a hacer mucho daño. También recomiendo, si es que existe alguna arma que dé velocidad, daño de velocidad de ataque, pues también va a ser bastante bien, con lo cual está bien. No recomiendo, por ejemplo, la Black Sword, salvo que vayas a usar ataques normales y críticos. En este caso quizás nada más vas a aprovecharlo en los normales, pero en los críticos no lo recomiendo tanto. Digo, en los ataques cargados no tanto, porque acuérdense que se desactivan cuando él usa la habilidad de la E. La espada de León, si lo vas a usar con Pyro o Electro, la combinación de Ayato, pues bueno, también te va a venir bien. Entre otras espadas que, pues prácticamente vamos a hablar cuando ya tenga yo, que es la build completa de Ayato y ya sepamos qué onda. El nuevo set va a ser el preferencial de Ayato, esto es debido a que va a aumentar el daño en los ataques y obviamente, si bien va a ser una cuenta al azar del 35% y 55% de que se active el efecto, va a meter un 70% de daño, si bien va a estar perdiendo de 2 a 3 golpes, pues bueno, la cantidad de golpes es suficiente para equivaler con un set que tenga un daño de 35% más o menos, aunque lo esté perdiendo realmente. Bien, con lo cual, pues bueno, si no tenemos lo que es el nuevo set y ya queremos enseguida, enseguida probar Ayato, ya tenemos un set preparado, pues recuerden que pueden ser o 4 piezas del set de agua, recordando que los ataques cargados nuevamente, pues no van a verse beneficiados por esta parte, y obviamente el ataque va a ser cada 15 segundos, el beneficio con lo cual hay que tener un poquito de cuidado con esa parte. Bien, por lo cual, pues bueno, también tenemos lo que es el set de gladiador, que también se puede llevar de 2 a 4 piezas, que también está bien. O sea, tenemos varias opciones para Ayato, repito, si no tenemos o no tenemos buenas piezas o no conseguimos rápidamente buenas piezas del nuevo set, pues bueno, podemos optar por esos otros dos, que por ejemplo, si ya tienes un Tartaglia, puedes traspasarle el set para probar Ayato, y si ya tienes, por ejemplo, un set de gladiador bastante bueno, o piezas de él, puedes probar el personaje para que te vaya bastante bien. Aquí nos da una referencia de por qué el rugido de León también es bueno, pero eso no me voy a poner a probarlo ahorita. Y de acuerdo a esta página, su mejor party debe ser con Joimiya. Recuerden que él con su ultimate, pues obviamente deja el ultimate, se va del campo, y obviamente va a estar metiendo lo que es más daño, aumentando el daño. Recuerden que Yujin también aumenta el daño de ataques básicos, con lo cual es un doble aumento de daño, más Bennett es un chingo de daño, con lo cual Joimiya pues llegará a pegar muchísimo, muchísimo daño. Además del doble elemento piro que le da aumento, pues bueno, tenemos esas opciones para usarlo. En caso de que no tengamos a esos personajes, ya lo había mencionado hace un tiempo, y aquí me lo acaban de poner, también se va a poder usar con Diona. En caso de que no tenga a Bennett, pueden usar a Diona, en caso de que no tenga a Joimiya, pueden usarlo con Ganju. Recordando siempre que Ganju, pues obviamente va a estar en este caso, pues tendríamos que usar otro set que no sea el de hielo, para sacar el mayor provecho a Ganju, pues obviamente lo vamos a estar congelando todo el tiempo, o a lo mejor sí, bueno, y esto depende de cada quien. Y en el caso de que no tengamos a Yujin, pues sería 20 para juntar los personajes, y que les estemos pegando en una zona pequeña, con lo cual está bastante bien. Pero Vir, ¿qué pasa si yo no tengo, por ejemplo, a esos personajes? También está la opción de Shangling, si bien con Shangling probablemente vas a perder, no el doble daño, pero vas a estar ganando 0.5 más de daño del normal, con lo cual está bastante bien. Si lo juntas con Bárbara, que no recomiendo juntarlo con Bárbara, pues vas a tener un healer, vas a tener más curación, con lo cual está bastante bien para mantener a tu equipo saludable y estable. Y esto también yo lo comenté en algún directo, y muchos me estiraron de loco, y nuevamente cuando lo tengamos vamos a probarlo un poquito, a ver qué vale funciona, precisamente yo tengo a un Amber C4, y espero por ahí si alguien, alguno de los que ve el video, quiere prestarme a una Amber C6 y tenga a Ayato para probarlo, sería interesante probar qué tanto velocidad aumente, qué tanto daño y qué tan bien funcionan Ayato con Amber, con lo cual puede ser que si bien a Amber no da mucha utilidad al día de hoy, puede ser que Ayato la saque del banquillo, a mí realmente me gustaría, porque la pobrecita está ahí en el banquillo, y como soporte sería muy buena, porque le podemos poner una recarga un poquito bastante alta para que esté tirando su ultimate a cada rato, a cada rato, a cada rato, y mientras Ayato esté en su ultimate, con la C6 va a aumentar su ataque, si no me recuerdo, y va a aumentar su velocidad de ataque, con lo cual también le viene bastante bien Ayato. Así que chicos, estos son los datos de la build de Ayato, vamos a hacer su conclusión y veamos qué pasa. Ve chicos, como conclusión de esto, está bastante bien Ayato, considero que va a ser un personaje relevante, y como ya dije, yo personalmente tengo la esperanza de que saque a Amber de la casilla, si bien me va a requerir una Amber de C6 que no tengo todavía, a futuro la vamos a conseguir, recuerden que la Amber va cambiando conforme la tienda, con lo cual cuando vaya viniendo, pues ya en dos versiones más, de aquí a unos 5, 6, 7 meses, si no es que sale antes, pues ya tendremos a una Amber C6, con lo cual la podré probar, y pues estará bastante interesante probarlo. Recuerden que también, se me olvidó por mencionarlo por ahí, que Ayato también va a funcionar con Chongyun, precisamente por el campo congelado, que está bastante bien, le va a dar más velocidad y va a haber que probarlo. Va a haber varios equipos en los cuales Ayato va a poder funcionar muy bien, así que chicos, tiren por él, si realmente les hace falta, si no les hace falta, no lo hagan, vayan aquellos que vayan a ir por Kazuha, vayan por Kazuha, vayan por el personaje que realmente les guste, si les gusta Venti y les hace falta Venti, por coleccionismo, por Kenlar Conte, por Ketelotro, pues vayan por él, si no quieren a Ayato. Yo en mi caso personal, yo sí lo quiero, porque precisamente no hay muchos personajes de agua, de esto ya hablado también, con lo cual vale la pena tener un personaje de agua más, aunque sea, pues no que no sea una mona, que haga mucho daño, pero pues bueno, es una variedad de personajes. Recuerden que repito, no hay muchos personajes de agua, y los pocos que hay son contados y son muy, muy pocos los que realmente les sacan el provecho o que realmente se utilizan dentro del juego. Así que chicos, espero les haya gustado este video, me he llevado un poquito y me he extendido, perdón por eso, pero bueno, a mí me gusta explicar las cosas bien y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Salven a su princesa, échale muchas ganas y si les ha gustado el video, regálame un like, regálame un corazoncito de me gusta, únete a mi canal, únete al Discord, vuelve a tu amigo pájaro y nos vemos hasta la próxima, mi amigo pajarito. Bye. Chau.